Otra vez subió la temperatura Movelo pa' bajo con la mano en la cabeza Movelo pa' bajo con la mano en la cabeza Dale, dale agachadita como la clase de twerk Dale bebecita, demostra lo que sabes Quiero ver tu movimientos una y otra vez Y ahora comienza el conteo, uno, dos, tres Dale bebecita, demostra lo que sabes Mucho calor y ese booty que explota Tras y alcohol mientras lo loroto Yo acá tengo un blondo, ma' ponete loca Date una vueltita y abrime esa boca Dale agachadita como la clase de twerk Dale bebecita, demostra lo que sabes Quiero ver tu movimientos una y otra vez Y ahora comienza el conteo, uno, dos, tres ¿Te gusta, ferrita, eh? Tan, 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 tan Te gusta el tan, 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 tan Siempre hay tan, 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 tan Te gusta para el tan, 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 tan Pinto el calor y ya están todas locas, están regaladas, si es que tienen motas, la nalga endiablada, moviendo repotas, si se portan mal yo les doy con los... Móvelo pa' bajo, pon la mano en la cabeza. Móvelo pa' bajo, pon la mano en la cabeza. Dale, dale agachadita como la clase de twerk, dale bebecita, demostra lo que sabes, quiero ver tu movimientos una y otra vez, y ahora comienza el conteo, uno, dos, tres, dale bebecita, demostra lo que sabes. Mucho calor y ese booty que explota, trasha y alcohol mientras los lorotos, yo acá tengo un blondo, más ponete loca, date una vueltita y abrime esa boca. Dale agachadita como la clase de twerk, dale bebecita, demostra lo que sabes, quiero ver tu movimientos una y otra vez, y ahora comienza el conteo, uno, dos, tres. Te gusta, perrita, ey? Tan, 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 tan . . . . Se pega y tan 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 tan, . . . La época para el tan tan tan, ay! Tan 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 tan, apara tan 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 Ey, Luam Junto alegante, violin DJ Opelo pa' bajo, pa' bajo Opelo pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo Opelo pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo Un punto de para que corren Luam Junto a Elegante Bailen DJ